Ando a correr, ya no puedo correr, ya no puedo correr, ya no puedo correr. ¿A qué me preguntan? ¿Qué ando haciendo? Pues nada, aquí ya ando a la casa, ya ando al depa. Me voy a cortar las greñas, me voy a cortar el cabello porque ya lo tengo bien largo y nada, que ando más al 100. César Pantoja le confirma a todos sus seguidores que ya está de regreso en su departamento, ya que Karol Castro decidió irse a otro departamento porque en el departamento que vivía con César Pantoja, sus dos perritos no tenían espacio para poder salir. Y también porque Karol es muy aferrada a los recuerdos, así que esas fueron las dos razones porque Karol Castro no decidió quedarse en el departamento que no solo era de César Pantoja, sino también de Karol Castro, ya que así lo confirmó Karol porque los dos lo pagaban. Karol Castro le dio a conocer a todos sus seguidores que ella y César compartieron bastantes cosas, y que checaron a la conclusión de repartirse la mitad cada uno. Karol también le comparte algo muy importante a todos sus seguidores, ya que Karol y César se pusieron de acuerdo en que ninguno de los dos van a estar hablando mal del otro, ya que todo va a ser por el bien de su bebé Arturito. Bueno chica, tú tienes que ser libre, eso. Eso me olvidó la pinche letra, hombre. Se viene gente, Remitz, libre soy, próximamente anunciando las fechas, estén al pendientes. Este es mi cachucha. Ya se la saben entonces, descansen, bonita noche. Los seguidores de César Pantoja le están pidiendo a César un 24 horas con Juan de Dios Pantoja, sin duda alguna eso va a estar súper increíble, ya que se vienen muchas sorpresas porque César Pantoja confirmó que sí va a ser el 24 horas con su hermano Juan de Dios Pantoja, sin duda alguna ese video va a estar súper divertidísimo. Así que Pantojitas y seguidores de César tienen que estar muy pendientes porque pronto sorprenderán César Pantoja con ese video a todos sus seguidores y sin duda alguna Juan de Dios Pantoja se va a preparar con unas excelentes bromas para ese video que va a estar súper genial. Buenas, buenas flumes, ya me regalé yo hoy. Y debo confesarles que de este último mes, hoy es mi día favorito de cejas. Me encanta como de la ceja. Pero es que ya tengo rato intentando, porque no me había salido, intentando como esto de ponerme jaboncito en la ceja y peinármelas y siento que hoy me quedaron... César Pantoja le compartió a todos sus seguidores que se hizo un pequeño cambio en sus cejas que sin duda alguna le quedaron hermosísimas. Aunque César Pantoja le comparte a sus seguidores que también le gustó más como le quedó una ceja. Pero sus seguidores le comentan que sus dos cejas se ven bellas y que fue un hermoso cambio el que se hizo. Aún no entiendo yo cómo teniendo tanto arete en la oreja no me gusta ponerme arete aquí. No entiendo yo.